¡Wow! Hay mucho de nacimiento de Jesús. ¡Está chido! ¡Mi papá es marqués! ¡Vaya! La vaca, la vaquita. ¡Dímelo tú! ¿Por qué de regreso tan pronto? ¿Por qué? ¿No saliste con Mónica a ver iglesias? Es que no quiero que se aburre de mí. ¡Ay, aburrirse! ¡Y la ovejita! ¿No serás tú el que se aburre? Sí, mamá, es cierto. Me aburre de una manera terrible. Y no pensé que tu noviazgo era una cosa tan absurda. ¿Pero por qué es absurdo tu noviazgo, mi amor? Así son las relaciones que sostienen las muchachas de Ciencias. Bueno, claro que como tú conoces otras... ¿Puede parecerte bonito? Y el ángel de la suerte. Es que es una visita diaria a la casa de la novia. Además, Mónica no tiene otro tema de conversación más que la boda de los tragos. Y los reyes magos. ¡Mamá, estoy cansado! Y francamente no sé si voy a continuar con esta farsa. ¿Qué estás queriendo decir? Eso, mamá, que empiezo a arrepentirme de esta boda. Eso, mamá, honestamente quiero celebrar solamente para darles y los esperanzas. Aquí. El juguete, el juguete se queda aquí. Mi juguete. Mi juguete va a estar aquí tranquilito. Nos vemos después de que venga el colegio. Y esta historia continuará. ¡Suscríbete!